La Fiscalía del Régimen Sandinista dejó en prisión preventiva al exmilitar nicaragüense en retiro, Edi González Valdivia, acusado por el Ministerio Público de homicidio en grado de frustración y otros tres delitos. González es hermano de la periodista nicaragüense Noelia González, desterrada hacia Estados Unidos en la segunda semana de julio. El domingo 14 de julio, González protagonizó un enfrentamiento con policías y paramilitares que pretendían arrestarlo en la ciudad de Estelí, después que éste denunciara la situación de su hermana en redes sociales. La jueza Alma Pino Irías, titular del Distrito Penal de Audiencias de Estelí, dictó prisión preventiva en contra del mayor en retiro de 66 años por los delitos de homicidio frustrado, uso de armas restringidas, uso indebido de uniformes o pertrechos del Ejército y daños y obstrucción de funciones en perjuicio de un oficial de la policía y dos paramilitares llamados policías voluntarios por la dictadura. Según la acusación del Ministerio Público, un contingente de policías profesionales y policías voluntarios realizaron un allanamiento con carácter urgente en la vivienda de González, tras recibir una denuncia anónima en la que aseguraban que el militar retirado tenía en su poder fusiles de guerra, municiones y material explosivo. Poco antes del incidente, González denunció en su cuenta de Facebook que policías intentaron ingresar a su casa con violencia. Según la prensa local, el mayor en retiro rechazó a balazos el arresto policial e hirió a un oficial y a un civil armado cuando intentaban capturarlo dentro de la vivienda, lo que fue corroborado por la acusación de la Fiscalía. El exmilitar también resultó herido de bala y fue trasladado en una patrulla a un centro asistencial de Estelí. Posteriormente fue recluido en la cárcel modelo de Tipitapa, según información corroborada por Confidencial. El mayor en retiro fue destacado combatiente en la guerrilla del FSLN contra el régimen somocista.